Música Seguro que has escuchado muchas veces hablar sobre los derechos jurídicos que nos amparan. Está el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vida y un largo etc. Genial, pero ¿quiénes tienen esos derechos? Es decir, en términos jurídicos, ¿quiénes son los sujetos de derecho? Ni la casa donde vives, ni el dispositivo desde el que estás viendo este video, ni siquiera tu animal de compañía, por adorable que te parezca, son sujetos de derecho. Sin embargo, tú, tus familiares y tus amigos, como personas que son, son todos sujetos de derecho. De hecho, las personas son el único sujeto de derecho que contempla la ley. Estas personas sujetos de derecho pueden ser jurídicas, como las sociedades anónimas o las fundaciones, o también naturales, de carne y hueso, como eres tú. ¿Y qué consecuencias jurídicas implica ser persona natural? En juriprudencia, las personas naturales son titulares de derecho y también de deberes, otorgados por las normas jurídicas. Pero, ¿en qué momento las personas adquieren existencia legal? El Código Civil Colombiano establece que ésta comienza en el momento de nacer, siempre y cuando el neonato sobreviva al parto. Debemos pensar que la vida humana transcurre en distintas etapas, cada una de las cuales implica distintos derechos y deberes. Desde el mismo momento de la concepción, nos beneficiamos de protección jurídica y vamos adquiriendo deberes que cumplir a medida que cumplimos etapas vitales. Sin embargo, este amparo jurídico no es igual para un ser humano que ya ha nacido, que para uno que todavía está en el vientre materno, ya que, como vimos, los fetos no se consideran sujetos de derecho, puesto que no han adquirido la existencia legal que obtienen al sobrevivir al parto. En términos jurídicos, los seres humanos concebidos aún no nacidos son denominados nacituros. El nacituros, aunque no es sujeto de derecho y no tiene aún existencia legal, sí tiene existencia biológica, pues está en proceso de desarrollo en el vientre materno. Es por ello que el Estado y el ordenamiento jurídico deben procurar por proteger su vida para que llegue a nacer. Así, encontramos en el ordenamiento jurídico colombiano que el artículo 11 de la Constitución Política afirma que el derecho a la vida es inviolable y que el artículo 91 del Código Civil establece que la ley protege la vida del que está por nacer. Sentencias como la C-591 de 1995 y la C-237 de 2016 ratifican este principio de protección de la vida del nacituros. Sin embargo, hay una distinción entre el nacituros, cuya vida debe ser protegida, y el ser humano que sí ha nacido y tiene reconocido el carácter de persona humano sujeto de derecho y, por tanto, titular del derecho a la vida. La interrupción voluntaria del embarazo implica, además, un conflicto entre el deber del Estado a proteger la vida del que está por nacer, como bien constitucional y protegido, y los derechos de la mujer a la vida, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Diversas sentencias se han pronunciado a favor de los derechos de la madre, ya que es sujeto de derecho, sobre el deber de protección de la vida del nacituros. Un ejemplo destacado es la sentencia T-697 de 2016, que determina que el Estado no puede obligar a una menor embarazada como resultado de una violación a tener el bebé y, por tanto, a asumir sacrificios heroicos y a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o el interés general. Resumiendo, el derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio, y dicha titularidad, como la de todos los derechos, está restringida a la persona humana, mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto de quienes o no han alcanzado esta condición. Pero, ¿cómo se protege la vida del nacituros? Esencialmente en cuatro ámbitos jurídicos. En primer lugar, en materia penal, se tipifican como delitos el aborto y las lesiones al feto. En segundo lugar, en materia de familia, la madre embarazada puede demandar al padre por alimentos a favor del hijo que está por nacer. En tercer lugar, en materia constitucional, la madre embarazada tiene una protección reforzada en el artículo 43 de la Constitución. Y finalmente, en materia laboral, se protege a la mujer trabajadora durante el embarazo. Ahora, pon a prueba lo que aprendiste con este video y piensa bien. Bueno, yo no quiero tenerlo, pero no sé si legalmente puedo hacerlo. Tú que estudias Derecho, ¿qué me puedes decir? ¿Qué hago? Claro que sí, amiga. Dime, ¿de cuántos meses crees que estás? Bueno, la verdad, según mis cálculos, por ahí estoy teniendo unos tres, cuatro meses. ¿Y cómo te sientes física y mentalmente? Bueno, la verdad, físicamente mi salud está perfecta, pero me siento muy deprimida y ansiosa, sobre todo desde que me enteré. La verdad es que yo no creo que esté preparada psicológicamente para tener un hijo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le dirías a tu amiga? ¿Qué le dirías a tu amiga? ¿Qué le dirías a tu amiga?